Chuncho Noticias Hilar nuestra segunda victoria consecutiva ¿Desde cuándo es que no ganábamos dos partidos consecutivos, no? Bueno, Universidad de Chile, la tarde de ayer, lunes, a las 19 horas Se impuso por tres goles a uno ante Copiapó Fíjense que Universidad de Chile jamás había ganado en esas canchas Ni cuando se llamaba regional Atacama Así que es primera vez que ganamos en esos lugares Con gols de Minuto 24, tras un penal Ahí le ganaron la espalda a Chelito Morales Una mala salida de Castellón Y en el minuto 24 Todavía Figueroa de penal Puso la ventaja para el local En el minuto 28 Les duró poquita la ventaja El Churri Palacios que anda en gracia y majestad Anotó luego de un centro de Orma Zaval El Churri que anda en Toa, atento siempre Me parece muy bien por él Luego, en el minuto 52 Maximiliano Guerrero, traspase de Leandro Fernández Un golazo, el Chico Guerrero mostrando lo suyo Me ha sorprendido bastante gratamente Me parece que es de los mejorcitos que hemos traído este año Luego, en el minuto 79 Expulsado Fabián Manzano para los locales Y en el minuto 87, traspenal Deja el definitivo 3 a 1 para La Gloriosa Para la Universidad de Chile Por 3 goles a 1 Leandro Fernández, minuto 87, de penal En el segundo tiempo Cambió el DT a Calderón por Nacho Tapia El DT en la conferencia dijo que fue por la amarilla No lo quería arriesgar para el Clásico También salió Poblete por Cordero en un minuto 69 Y vieron amarilla a Calderón y Saldía Nuestro gran DT, Gustavo Álvarez Luego del partido Comentó lo siguiente Me dejó más conforme este partido que el de la semana pasada Dice Álvarez En el momento que viene el gol de ellos El equipo estaba bien Hay que cuidar detalles defensivos Para que no te conviertan cuando eres superior Y generas esas situaciones En el primer tiempo tuvimos 5 ocasiones de gol claras Entonces se veía que el trámite era favorable para nosotros Lo que nos podía llevar a ganar el partido La idea era estar tranquilos Y seguir adelante, agrega Álvarez Que valora que independiente del resultado y el rendimiento El equipo hizo un buen partido ¿Qué les parece a ustedes? A mí me pareció que la U jugó El primeros 20 minutos estuvo Bueno, hasta el gol Me pareció un partido muy peleado Luego del gol la Universidad de Chile se desató Y llegaron todas las oportunidades que no habíamos visto en los últimos 5 años Me pareció un partido excelente de Guerrero De Leandro y de Palacios Mira que curioso que hace tiempo que lo uno contaba con delanteros goleadores Y están todos en rachita Vienen convirtiendo todos Así que de cara a lo que viene en el clásico me parece muy bien ¿Cierto? Bullitas está flipando con Guerrero Dice que en Canadón le gusta el 1-2 Le pega el arco Está flipando ahí Esperemos que sea nuestro próximo Barrillitas Dice Álvarez Que como ve el clásico le consultan Y dice Gustavo Álvarez Esta semana vamos a comenzar a trabajar el partido No da más detalles Dice Aunque esté Vidal o no La Universidad de Chile tiene que salir a ganar Y que las rachas están hechas para romperlas Dice el DT azul Leandro Fernández Luego del partido habló con la prensa Y dejó algunas pildoritas De cara al superclásico Dice La idea del técnico Se va adquiriendo En facita Leandro Fernández Mientras el equipo vaya obteniendo buenos resultados Todo se hace más fácil para trabajar En la propuesta del nuevo estratega Dice De a poco nos vamos consolidando En la idea A medida que los partidos vayan fluyendo Creo que vamos a ir mejorando Si los resultados no acompañan Si los resultados nos acompañan Es mucho mejor para nosotros Dijo el Trasandino Leandro Fernández se refiere al superclásico Y dice Pensábamos en este partido Pero ya analizar el partido que viene Tratar de trabajar De ver sus déficit Y poder ir a plasmar el partido que queremos hacer Afirmó el ex independiente De Avellaneda Finalmente dice Leandro Y reconoció que esperan Que este año Si de una buena vez Puedan concretar el ansiado Triunfo en Pedreros Obvio dice Siempre nos sale A ganar los clásicos Ojalá que este año Podamos concretarlo Vamos a trabajar A enfocarnos Esta semana Que es linda Y lo importante Es que todo el futbolista Quiere vivir Este tipo de partidos Dice Fernández Antes de continuar Dejen su like Comenten Compartan Todas las weas Para que nosotros Sigamos haciendo Este tipo De contenidos Continuemos Cristian Palacios Dejó ahí Una crítica Entreverra Ahí Al ex De Tere Pelegrino Ahora vamos al frente Dice Palacios Mira 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 El chorro ahí La tiene guardadita Después decían Que no había pelea Que no Que estaba todo bien Mira aquí Después hasta tiran Los palitos Ya Ya Dice Palacios La diferencia Son los entrenadores Vamos Pégale 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 Dice La diferencia Son los entrenadores Cada uno Tiene su forma De entrenar Plasmar su idea Y como quieren jugar Ahora la uva Al frente Intenta proponer Esa es la diferencia La dejó La dejó La tenía guardada Dice Consultado por el manejo Del camarín Consultado por el manejo Del camarín Que tiene el DT Campeón Con Guachipato Cristian Palacios Cuenta que Trata de motivarnos En la semana Con muchas herramientas Lo que nos dice Es que sacará Lo mejor de cada uno Y nos dará La confianza Me parece bien Me parece bien Y Palacios Está con la confianza Dos de dos Muy bien Así que bien Chorri Bien por él Esperemos que siga En esta senda goleadora Ahora de penales Cabro Chorri Está bien Está bien Te vamos a felicitar Aplausos Pero si hay penal No tenéis que patear tú Ya lo sabemos Así que bueno Cristian Palacios Continúa Dice El gol me da confianza Juno Se suelta En el partido Trato de mostrar El resultado Positivo Y ayuda Me preocupa más El equipo Maxi Guerrero Manda un mensaje Por el super clásico Luego del partido Luego en la prensa Y dice Es una racha Que queremos cortar Contento Porque la gente Nos pudo venir a apoyar En el ambiente Estuvo maravilloso Y volver A anotar Ahora en el torneo Me deja contento Feliz Me da confianza Y gracias Alea Por esa asistencia Así que feliz Comentó Guerrero Linda asistencia Lindo partido Del señor Guerrero Ahora no nos fueron a apoyar Pues si no había público O si Infiltrados El clásico Habla Maximiliano Guerrero En el cabrín azul Saben que ahora viene Una dura prueba Con la visita A Colo Colo En el super clásico Donde deben Encargar con la presión De no ganar Desde el 2001 En ese reducto Dice Guerrero Todos sabemos Lo de la racha Lamentablemente No me ha tocado Estar los años anteriores Pero es una racha De hartos años Y nos enfocaremos En hacer lo mejor posible Y queremos cortarla Con harta confianza Y todos juntos Comentó El joven delantero Es un partido Super importante Sabemos Lo que es jugar Un clásico El partido Con Colo Colo Tenemos que Enfocarnos de lleno Es un clásico Y estamos preparados Venimos con la confianza Y a enfocarnos En lo que tenemos Que mejorar Para ir adelante Finalizó Guerrero Me parece Que tuvo Un partido Excelente El mejor De la cancha Para mí Esperemos Que mantenga Su nivel En el siguiente Partido Que es el clásico Pedreros Pedreros ¿Cierto? Buñita Ahora Antes de continuar Yo también Si bien Se vieron momentos De buen fútbol Y altas llegadas Y la U y la Dos victorias consecutivas Lo cual me parece Muy bien No olvidemos Que jugamos Con el colista Ya Así que La verdadera prueba Para este equipo Es El día domingo A las 18 horas En el vertedero Emanuel Ojea No le tiene Susto Arturo Vidal Para el clásico Dice Estamos para Cualquier rival Mirá Ojea Yo voy a ser Claro contigo Si hay alguien Que no tiene que Hablar nada Eres tú Así que Vamos bajando Los decibeles Que porque ya Hay partido titular Yo te di jugar Bastante mal Mostraste más De lo mismo Si me hacen Elegir a mí Mi mediocampo Sería con Marcelo Díaz Con Cordero Y con El chico Sepúlveda Que tiene buen disparo ¿Por qué digo esto? Porque Poblete Y Ojea Ya no tienen nada más Que mostrar A la U Así de sencillo Así de simple De 6 salidas Poblete Sacó 7 malas Y Ojea De 10 salidas 12 malas Así que Ahora se abra Toda la persia Y se pone a hablar Mal encima Dice Manuel Ojea Es el partido Más importante De la liga chilena Si juega O no juega Vidal No importa Estamos para Enfrentarnos Frente a cualquier rival Es lo que nosotros Es lo mismo Para nosotros Si él está O no Tenemos la calidad De jugadores Para enfrentar A cualquiera Con todo el volante De la U En el cacique Todo apunta Que Vidal Se perderá El enfrentamiento Así que Bueno Dicen que Vidal Sufrió Un golpe Y se estaría Una sobrecarga muscular Sufrió El 23 Del equipo Albo Esta semana Les toca jugar Copa Y se estaría cuidando Solamente para jugar El clásico Mira Dicen que no es clásico Después Así que Yo lo quiero ver Yo lo quiero ver Me gustaría que Jugar a Vidal Va a ver ahí El enfrentamiento Vidal Díaz Para el nivel Del espectáculo Estaría muy lindo Maximiliano Falcón Calienta el clásico Con las siguientes Palabras Mira Bullita Por atención Dice El Chacón Que esta semana Se enfrentan A un gran equipo Esportivo Tridense Es como Deportivo Pasto Y Delfín Que los dejó Fuera Alguna vez Bueno Dice Falcón Por más que hace muchos años Que la 1 gane acá Estos partidos Se juegan con uñas Y dientes Ellos van a querer Venir a arrancarnos La cabeza Nos van a querer ganar Nos van a querer sacar El invicto Comentó Seguido el uruguayo Lanzó la picante frase Y obviamente Nosotros No lo vamos a permitir Vamos a salir Desde el primer minuto Nosotros A sacarle la cabeza A ellos Así Así mismo A presionarlos A tratar de Apabullarlos Que no jueguen Que se sientan incómodos Que sientan Que están En nuestra casa Que es el monumental Y que el monumental Es de nosotros Agregó Vamos a tratar De transmitir Eso entre nosotros Y que la gente Acompañe con afono Completo Estaría bueno Que sea una fiesta Completo Habla también de Vidal Y dice que Él cree que se está cuidando Hola Me parece que Le pusiste mucho Como chascón Los partidos Que jugué acá en la liga Parecí de verdad Un jugador de clase Pero cuando Vaya a la copa Bueno Parecí cualquier Nacho Tapia Mal nomás Así que Dicen que Vidal Se está cuidando Para el clásico Y me parece Muy bien Porque lo quiero ver Ahora De cuando Que la uno gana En el monumental Del año 2001 Eso ya lo sabemos Y por ningún torneo En el año 2013 Partido que yo estaba ahí Con gol de Charly Mariano Estas han sido Las informaciones del día Cortito Ya el viernes Les traemos Las formaciones A calentar el clásico Y todo Esta semana Se viene movida Esperemos que nuestro equipo Esté a la altura De este partido Los quiero mucho Max Se despide Gano Y Viguita Nos vemos Pum Más 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 ¡Era un buen puro sentimiento! ¡Esta ley está vacía!